¡Atención a todas las unidades! ¡Estamos ahora en persecución! ¡Atención a todas las mojillas! ¡Mkaaack, a abajo! ¡Los ¡El sorprendedor se dirige hacia oeste! ¡Estamos viviendo el capítulo! ¡Ahora se ha cumplido en un vehículo a alta velocidad! ¡El sorprendedor se dirige hacia oeste! ¡Lo hemos perdido! ¡El sorprendedor se dirige hacia oeste! ¡Ayuda! ¡Me he ido! ¡¡Estamos quitando los calones! ¡Suscríbete al canal!